Buenos días, como cada mañana un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MISA. Doctor, buenos días. A ustedes, a las personas que nos siguen todos los días y, bueno, vamos a dar la información correspondiente al día de hoy. No tenemos, no tuvimos ningún caso fallecido en el día de ayer, lo cual nos debemos de reconocer que nos da una cierta satisfacción porque cada caso que fallece de verdad que es un dolor. Para los familiares, los amigos y para el personal de salud. De esta forma, en nuestro país se encuentran en estos momentos ingresados a los hospitales un total de 1.824 pacientes. 27 están en vigilancia, sospechosos son 1.259 y confirmados un total de 538 que se mantienen todavía ingresados en nuestros hospitales. En la atención primaria de salud, se vigilan 5.266 casos. Para detectar el virus SARS-CoV-2 y personas con el COVID-19, se estudiaron 1.949 muestras en el día de ayer. El Instituto de Medicina Tropical con 721, los Laboratorios de Biología Molecular del Centro Provincial de Villaclara, 350, el de Santiago de Cuba, 281 muestras, el de La Habana, 280, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 184 y el Laboratorio del Hospital Hermano Janmejera, 133. Como resultado de estas 1.949 muestras que se procesaron en el día de ayer, 13 resultaron positivas, lo cual representa un 0,7% de positividad de las muestras procesadas. De esta forma, ya nuestro país acumula 65.509 muestras realizadas y 1.754 personas confirmadas en nuestro país, lo que representa el 2,7% de las muestras analizadas. Los 13 nuevos casos confirmados en el día de ayer, 6, el 46,1%, son contactos de casos confirmados que ya estaban, como es natural, diagnosticados. Y ya de esta forma, se acumula que 1.494, o sea, el 87,2% de las personas que se han infectado en nuestro país, pues han tenido contacto con otra persona que ha estado confirmada ya. En 6, en el día de ayer, no se pudo precisar la fuente de infección y esto da un acumulado de 89 casos que se han confirmado que no se ha podido precisar la fuente de infección. Eso es un 5,19%. Con fuente de infección en el extranjero, se diagnostica un caso en el día de ayer y se acumulan 130 de los 1.754 casos que se han confirmado, 130, o sea, el 7,4%, han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ahí nos decía la doctora Georgina y muchos compañeros, se nos han acercado, porque me dicen, bueno, si es que no está entrando nadie, ¿de qué extranjero a estas alturas, no? Y el problema es que sí, o sea, no está abierto para el turismo, no está abierto, pero, como yo dije ya, creo que en una conferencia anterior, cubanos que se encontraban en el exterior en el momento de que se produjo el cierre de los aeropuertos y de los vuelos, no está abierto para el turismo, no está abierto para el turismo, no está abierto para el turismo, no está abierto para el turismo. En este caso, el del día de ayer, tenía como, tiene como fuente de infección el país de México. De los 13 casos diagnosticados, 8 fueron femeninas, el 61,5%, y esos no fueron arriba. De todas formas, en el acumulado, que es de 854 personas del sexo femenino en el total de casos confirmados, eso representa el 48,7%. De los 13 de ayer, 5 son del sexo masculino, 38,5. Sin embargo, en el acumulado, como digo yo, del comportamiento de la epidemia en nuestro país, 900, el 51,3%, son del sexo masculino los casos diagnosticados. Hay que decir que 9 de los casos positivos ayer, 9 de 13, fueron totalmente asintomáticos. Y de esta forma, se acumulan 844, que representa el 48,1% de los confirmados que han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Lo cual es conocido, lo hemos dicho, evidencia la necesidad de la protección de las personas, independientemente de que tal vez sea una persona cuyo aspecto, cuya no denote que tiene ninguna enfermedad. Tenemos que decir también que se han diagnosticado un total, del total de casos confirmados, 180 son niños, y de esos 180 niños confirmados, que no hubo ninguno en el día de ayer, pues 126 se les han dado el alta ya en estos momentos. Y como también hemos dicho, el niño, la evolución clínica del niño es mucho más, es mejor que la de las personas mayores, y mientras más mayores, pues mucho mejor. Y generalmente no han tenido complicaciones ninguno de los 180 niños que han sido confirmados en nuestro país. De los 13 casos diagnosticados en el día de ayer, los grupos de edad con mayor número de casos son el de 40 a 60 años, con 7 casos, el 53,8%, y los menores de 40 años con 5, o sea, el 38,4%. Las provincias con mayor número de casos, pues fueron La Habana, con 9 casos, el 69,2%, Matanza con 2 casos, el 22,2%, y Ciego Dávila y Pinar del Río con 1 cada uno. Ahora, en el caso de la persona confirmada en Pinar del Río, es del municipio Pinar. En La Habana, se diagnostican 9 casos, 2 en San Miguel del Padrón y 2 en Bollero. En Habana Vieja, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Plaza, se confirman un caso en cada uno de estos municipios. Los dos casos de la provincia Matanza son del municipio Matanza, y el caso confirmado de la provincia de Ciego de Ávila es del municipio Venezuela. Tenemos que reiterar, como hemos dicho todos estos días, que este es el número absoluto, el comportamiento. Ahora, en el total de casos que hemos tenido desde que comenzó la epidemia, me estoy refiriendo a los 1.754 casos confirmados, pues por provincia, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes se comporta con el municipio especial Isla de la Juventud en primer lugar, con un 50,4. La Habana le continúa con un 39,1. Villa Clara, 26,9. Ciego Dávila, 20,6. Matanza, 18,1. Santiespíritu, 14,4. Mayabeque, 12,5. Holguín, 9, por 100.000 habitantes. Pinar de Río, 8,7. Artemisa, 6,2. Cienfuegos, 5,9. Y Camagüey, 5,2. Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Grama, al igual que en días anteriores, mantienen una tasa por debajo de 5. Y debemos significar el caso de la provincia de Grama, cuya tasa es de 1,5 como tal. Y ya comentamos en una ocasión anterior que este comportamiento no es a que estudien menos casos, sino que realmente son provincias que han estado menos expuestos a algunos factores de riesgo que han propiciado la transmisión en otros lugares, aunque no han estado exentos como se ve aquí. Ahora, de los 1,754 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 530 presentan una evolución clínica estable. Esto representa el 98,5% de los casos activos, que, como también he explicado yo ya varias veces, son todos los casos que están ingresados, excepto, como es natural, los que están de alta, excepto los que lamentablemente fallecieron y los dos que tuvimos evacuados de nuestro país, que se pueden considerar de alta en este caso. Ahora, se reportan 74 fallecidos como acumulado y eso da una tasa de letalidad de 4,2. Una tasa no, un por ciento de letalidad del 4,2 por ciento. Esto, como vamos a ver después al final, cuando lo comparamos con la región de las Américas, Cuba se sitúa en el lugar número 13, en este orden, hay 12 países, o sea, la región de las Américas, la letalidad es de 5,93 por ciento. Y hay un total de 12 países con letalidad por encima de la tasa de la región de las Américas. Ahí es llamativo México con una tasa de 10, Honduras 6,23, Estados Unidos 6,02, Brasil 6,77, Canadá 6,79 y un grupo de otros países hasta una totalidad de 12 que tienen una tasa por encima, una tasa, no, una letalidad por encima de 5,93 por ciento. Siempre mencionamos los dos extranjeros que se evacuaron al principio de la epidemia y en el día de ayer, 62 pacientes fueron dados de alta. Eso hace que se acumule un total de 1,140 personas que han tenido la enfermedad, que han sido dadas de alta y que en estos momentos se encuentran o bien en cuarentena o bien haciendo su actividad normal. Esto representa el 65 por ciento de los 1,754 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país. Tenemos al día de hoy un crítico menos, son cuatro y un caso grave más para un total de cuatro también. Todos en nuestras unidades de terapia intensiva. En este caso, los cuatro críticos se encuentran dos en Villa Clara, en el hospital Celestino Hernández y dos en La Habana, uno en el hospital doctor Luis Díaz Soto, hospital naval y uno en el hospital Fran País. De los cuatro graves, dos en el hospital Celestino Hernández de Villa Clara, uno en La Habana, en el hospital Salvador Allende y uno en la provincia de Holguín, la ciudad de Holguín, en el hospital militar Fermín Valdez de Ombres. Hay que decir que con una mejoría hay un paciente del hospital Manuel Fajardo de Villa Clara que pasó de crítico al estado de grave y con mejoría que hace que salgan del estado de grave al estado de cuidado está una paciente que se encuentra en el hospital militar Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Podemos decir porque también nos ha reiterado el interés aunque creo que lo habíamos dicho ayer pero bueno, ya contando los casos que están de alta bueno, el mayor número son de la provincia de La Habana que son 453 le sigue el de Villa Clara con 166 y le sigue también la provincia de Santi Espíritu con 56 son las provincias con mayor número de altas acumuladas aunque todas las provincias han dado altas proporcionalmente al número que se han confirmado con la enfermedad. Nosotros por último queríamos informar que un poco que explica lo que yo hablé ahorita de los extranjeros que en el día de ayer a nuestro país entraron 79 viajeros procedentes de República Dominicana y de Surinam y de todas formas salieron 45 viajeros emigrados y extranjeros que se encontraban en nuestro país. De esta forma se mantienen en Cuba 10.782 visitantes de ellos 6.524 emigrados y 4.258 extranjeros cifras similares a las del día de ayer igual que los que se encuentran en casas de arrendamiento que son 943 fundamentalmente en los municipios de Santiago de Cuba plazas centro Habana y playa de la provincia de La Habana. El mundo convulso se mantiene la COVID-19 en 184 países con un total de 3.800.000 852 casos confirmados. Solo en un día se diagnosticaron 94.056 casos. Y como digo siempre lo que es todavía más llamativo a pesar del tiempo de evolución de esta pandemia a pesar de los esfuerzos científicos por buscarle un tratamiento efectivo y demás se acumulan un total de 269.068 fallecidos. Eso son solo en un día 5.780 personas fallecieron en el mundo con esta enfermedad. Eso da una letalidad del 7.07%. La región de las Américas reporta 1.644.817 confirmados 49.380 en un solo día el 43.2% del total de casos reportados en el mundo y un acumulado de 97.602 fallecidos 3.480 en un solo día también. Esto como habíamos dicho anteriormente cuando nos referimos a la letalidad en nuestro país pues está en un 5.93% de letalidad. Esta es la información que nosotros le brindamos en el día de hoy y bueno vamos a escuchar las preguntas que han enviado por diferentes días. Comenzamos entonces doctor la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía la revista Cuba Plus de Canadá y dice lo siguiente recientemente ha circulado en las redes sociales una información atribuida al centro de virología de Moscú Rusia que señala que el COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor de 5.5%. Recomiendan consumir alimentos alcalinos que ayuden a subir el pH para contrarrestar el virus entre ellos el limón el aguacate el ajo el mango la mandarina la piña y la naranja. ¿Puede usted explicar la efectividad de estos alimentos para prevenir la enfermedad y qué recomienda usted en este sentido? Bueno estuvimos buscando información y realmente esta hasta el momento parece ser un ¿cómo le llaman ustedes? un fake news un fake news porque no tiene un soporte científico como tal buscamos se plantea que o sea la razón por la que se plantea esto es porque sube el pH del cuerpo y así contrarresta el nuevo coronavirus se plantea que que se es inmune a los organismos con un pH mayor de 5,5 y se lo atribuyen a un estudio o a una información que ha dado el centro de virología de Moscú en Rusia donde se plantea que ellos informaron que era necesario consumir alimentos alimentos alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus algunos de los cuales son el limón el ajo el aguacate el mango la mandarina la piña la naranja que son los que se plantea que pueden modificar el pH con mucha más facilidad dicen que en el mundo como consecuencia de la epidemia de COVID pues hay una epidemia de fake news ¿no? fake news y parece ser que hasta el momento es una de ellas porque los especialistas plantean en que no hay ningún alimento que impida contrarrestar el coronavirus y creo que de eso hemos hablado aquí en algún momento porque además se plantea que por más alimentos ácidos o básicos que consumamos no se cambia el pH del cuerpo humano por lo tanto esta es una noticia que no tiene un sustrato científico que permita avalar ahora como nosotros hablamos aquí hace unos días de la vitamina D o la vitamina C y su efecto la vitamina D en el organismo la profesora la doctora en ciencia Consuelo Macías Matos del centro de nutrición e higiene de los alimentos de nuestro país una profesora con mucho conocimiento y prestigio que pertenece al Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología pues nos envió una información en que ella nos plantea que se debe o sea que hay un grupo de alimentos y eso un poco a tenor con lo que yo hablé de la vitamina D que mejoran el sistema inmunológico del ser humano ya teniendo en cuenta incluso que el confinamiento puede implicar trastornos como el estrés la depresión que ya de eso se ha hablado en algunos programas que como es natural estos factores psicológicos debilitan la defensa del organismo ella nos explicaba que entre los alimentos de origen vegetal están los llamados antioxidantes que nuestra población tiene cultura que impiden reacciones adversas en el organismo y estimulan el sistema inmunológico nos dice la profesora Consuelo que los antioxidantes y doy esta información en detalle porque creo que es una forma que nos ayudamos como mismo nos aplicamos la 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 el prevengo el interferón la biomodulina o sea un grupo de medicamentos algunos de de medicina natural pues también los alimentos es una fuente en el mediante la cual puede mejorarse el nivel inmólogo ella nos plantea que gran cantidad de las frutas y las hortalizas que además contienen vitaminas y minerales pero también actúan como antioxidantes nos dice Consuelo que el consumo de frutos y vegetales debe ser diario y variado le da mucho papel a las hojas verdes acelga lechuga col espinaca brócoli perejil albahaca por su elevado contenido y variedad de estos compuestos nos dice que una ingestión adecuada de proteína se pueden comer si porque cuando hablamos de proteína estamos tirándonos para la carne la de puerco y las otras carnes también pero dice ella que con frijoles chícharos lenteas en lugar de huevos carnes aves o pescados se pueden suplir estas ingestiones y que el yogur de soya también contribuye a la ingestión de proteína aunque a todos nos gusta nuestro pedacito de carne también se refiere a las semillas de calabaza que eso yo he visto en México creo que es donde las venden y la población las consume que tiene un valor nutricional incluso la compara con el de otras semillas como las almendras el maní y resalta lo que aquel día si nosotros explicamos que a diferencia de otras vitaminas la vitamina D se adquiere principalmente con la ayuda de los rayos solares me plantea que un poco que con lo que se está viviendo en el mundo y en Cuba en cierta medida el aislamiento físico resulta importante tomar sol ahora si no debo salir si no puedo salir bueno ella plantea que en el balcón en la azotea en la terraza o en el patio durante 10 a 15 minutos en horas tempranas de la mayor de la mañana con la mayor proporción de la piel expuesta dice Consuelo y se lo recomiendo a nuestra población que mantenerse hidratado preferiblemente tomando agua no whisky precisamente es vital para cualquier organismo vivo ya que la sangre que lleva los nutrientes tiene un alto contenido compuesta fundamentalmente por agua por lo tanto ella resalta la necesidad de que cada persona tome diariamente entre 2 y 3 litros de agua al día finalmente Consuelo concluye una alimentación saludable no previene ni disminuye el riesgo de contagio con el COVID-19 sin embargo mantener un estado nutricional óptimo con todas estas recomendaciones permite al organismo estar mejor preparado para combatir esta enfermedad o sea lo que hablamos del PH no es no es así todavía por lo menos no está comprobado científicamente pero sí indiscutiblemente con estas recomendaciones desde el punto de vista nutricional desde el punto de vista dietético que además los cubanos hemos ido adquiriendo cultura sobre todo las generaciones jóvenes que en los círculos los van enseñando pero ya los que acumulamos algunos años pues a veces no siempre nos inclinamos por estos vegetales verdes y demás y por esta forma de alimentación con esto creo que no sé si te satisfaga tu respuesta por supuesto doctor siguiente pregunta el artemiseño pregunta lo siguiente el descubrimiento de nuevos casos de COVID-19 asintomáticos ha sido recurrente en los últimos días sabemos que al terminar el ciclo de trabajo en salas y centros de aislamiento se les realiza en el PCR a los trabajadores por el riesgo se le hace el PCR a los sanitarios también antes de entrar a estos sitios bueno que trabajadores de la salud no son solo los médicos no son solo los enfermeros hay técnicos hay incluso hay personal auxiliar de limpieza además que también juega un papel muy importante en la atención de los pacientes con COVID al igual que todos los pacientes y las mismas medidas de cuarentena de chequeo que se hace con un médico se hace con el resto del personal que ha estado expuesto durante un periodo de tiempo a la atención a los pacientes porque aunque se protege el ser humano es el ser humano y hay veces que como el riesgo es tan grande pues pueden infectarse por eso cuando terminan el periodo de trabajo se mantienen no van a su casa sino que se mantienen 14 días en aislamiento en centros que se han dedicado a esto y en el transcurso de ese aislamiento y al final pues se le hace el PCR en tiempo real para certificar que realmente esa persona no se infectó en la atención a los pacientes como tal pero bueno yo creo que queda claro no es un problema no son medidas para los médicos sería muy inhumano y además no es lo que caracteriza ni a nuestra revolución ni a nuestro sistema de salud Siguiente pregunta también del artemiseño Artemisa ha tenido tres casos que después de aportar resultados positivos se le ha repetido el PCR y al día siguiente arroja un resultado negativo ¿cuál es la posibilidad real de que las pruebas de PCR realizadas tengan error en el resultado? Creo que ayer nos referimos entre la las incógnitas de esta enfermedad no es incógnita sino cosas que a veces hacen que se siga investigando está esto la fluctuación que tiene incluso los resultados de un de una prueba de tanta calidad de tanta fortaleza como es el PCR en tiempo real entonces esta esta prueba es verdad que hemos tenido o sea decir que no no hayamos tenido personas que en el momento de darle la alta clínica después de 14 días en tratamiento es positivo o en el momento de la alta epidemiológica incluso después de estar en su casa pues resulta positivo entonces lo que lo que se ha lo que se ha informado es que hay una cierta intermitencia del virus que que hace que en determinados momentos la carga viral en la muestra que se tome pues sea elevada sea detectable y entonces la prueba nos da positivo en otro momento no ahora donde está la cuestión bueno si yo estoy positivo quiere decir que sigo transmitiendo la enfermedad en nuestro país de momento cuando estás positivo vas ingresado hasta que negativice aunque estés en la etapa que estés en un momento determinado pero ya en algunos países esto no se cumple como tal porque se plantea que esa positividad que se mantiene en la prueba del PCR en tiempo real a veces ya cuando clínicamente está asintomático cuando ha evolucionado 14 días y mucho más de 14 días tiene que ver con fragmentos de RNA muertos que la persona conserva en su en su organismo y que por lo tanto hace que la prueba sea positiva pero que no tiene capacidad infectante esa persona eso reitero no está en estudio está en en demostración mediante evidencia científica y de todas formas en nuestro país en el momento que se haga la prueba y dé positivo pues se ingresa la persona con un caso positivo de la enfermedad si ya estaba confirmado no es un caso nuevo pero si es un caso nuevo es un caso nuevo confirmado doctor algunos usuarios escriben a su cuenta oficial en twitter arroba doctor durán garcía le podemos dar lectura a estas preguntas hoy traemos dos inquietudes específicamente de los usuarios la primera en el caso de los niños pueden manifestarse asintomáticos que medidas de prevención en especial aconsejaría para con ellos los niños yo me referí ahorita pueden presentar complicaciones aunque el porciento es mucho menor y de toda forma de la historia que estamos escribiendo en nuestro país de nuestra experiencia realmente las complicaciones han sido mínimas por no decir que ninguno por lo tanto no es Cuba el mundo entero los que han tenido que enfrentar grandes gran cantidad de casos y fallecidos pues el niño no es el niño el que se complica más recomendaciones con el niño son las recomendaciones a los padres porque los niños muchas veces a veces aprenden más que los padres y con satisfacción yo he tenido varios compañeros de trabajo que me dicen oye mi hijo se levanta para ver el programa y escuchar el mensaje lo cual es importante y ¿cómo se llama esto? porque el niño es la misma medida de protección que cualquiera lo que pasa es que al niño le cuesta trabajo no quitarse el nasobuco o sea estar jugando quitarse el nasobuco estar en la calle y no acercarse al amiguito jugar con el amiguito sin mantener un distanciamiento tocar una superficie y no lavarse las manos posteriormente y yo creo que en esto es donde los padres tenemos que jugar un papel más importante desde el punto de vista de hacerlo entender y además de eso exigirle que cumpla con esto aunque yo he visto niños que rectifiquen a sus padres y dicen oye papá dávate las manos oye haz tal cosa y de todas formas entre los dos pero el niño tiene las mismas medidas de protección que cualquiera de una persona adulta que además nuestra población tiene cultura de las medidas de protección que hay que cumplir y no siempre se cumple siguiente inquietud dice relación entre los pacientes asintomáticos o que presenten una buena evolución con una dieta balanceada que no incluye comidas chatarras bueno ya ya tocamos algo si usted está mejor alimentado si usted consume antioxidante pues eh como se llama pues su sistema inmunológico va a estar mucho más mejor la comida chatarra es mala por muchas cosas por el COVID por la obesidad por la hipertensión arterial por enfermedades crónicas por la diabetes o sea la comida chatarra tiene efectos nocivos en el organismo que el COVID lo que le hace es que no lo ponga peor ni mejor es que el sistema inmunológico de una persona que está acostumbrada a comer comida chatarra pues indiscutiblemente está en desventaja con una persona que hace una una dieta estable es lo que pudiera decir así terminamos doctor la ronda de preguntas si usted tuviese alguna última precisión yo quería dar una información que eh que me recomendaban que no pero bueno creo que nuestro pueblo tiene cultura como para eso y es referirme y ahí me van a ayudar en la televisión con los famosos eh las famosas curvas que la gente pregunte y la curva como va que la curva lo que nos permite es pues ver un poco la la evolución de la enfermedad según los pronósticos más eh más sombrí o menos menos favorable ahí no la pueden ver no no se ha puesto en la televisión ahí está esta ustedes saben que estaba la curva esta azul que era el momento más favorable después había una que era el medio y después era el el comportamiento más desfavorable que era una curva de otro color y entonces aquí vamos se va ploteando cuál es el comportamiento en Cuba en relación con qué con la curva más favorable y ustedes ven que ploteando el número de enfermos hospitalizados por día tiene un comportamiento que va hacia la disminución y queda por debajo de de esta curva yo estoy en la obligación y ayer me lo reiteraban por la noche lo verdad cuando presentes esto tú aclaras que eh que las medidas de restricción son las mismas incluso aquí en La Habana y la población lo ha solicitado la se 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 van a resear todavía más para poder establecer aquí es lo mismo que es la 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 o sea cómo se han ido comportando los casos confirmados y como ustedes ven se ha mantenido dentro de la curva favorable y no se ha ido ni a la media ni a la roja que es la más desfavorable pero fíjense este este cordón de de puntico negrito en un día se puede echar a perder teniendo en cuenta que eh que 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 se produzca un evento como los que hemos tenido aquí se han mencionado varios eventos y que esos eventos a veces nos generan un número de casos que no es despreciable estamos hablando de 60 de 70 casos a punto de la transmisión en un lugar determinado cuando no se cumple con lo que está establecido cuando no se cumple con las medidas de rendición por eso esto es para porque la población me insiste en las curvas pero ni remotamente es para que ya salgamos a festejar mañana vamos a celebrar el día de las madres hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Georgina y todo eso en casa o sea no no es no es ni en la calle en familia como además nuestro presidente nos reiteró en en muchas ocasiones hoy fue un día es como el séptimo día en el cual el número de casos que han sido de alta pues es mucho mayor que el número de casos confirmados que eso es un indicador favorable favorable pero que no da tranquilidad en ningún momento ni permite que se disminuyan las medidas de de restricción de cumplimiento de lo que está establecido para evitar que se nos den brotes o eventos como estos que echa a perder el comportamiento de la enfermedad agradecerle a nuestra población agradecerle a los que nos siguen agradecerle a ustedes que hacen posible que se efectúen estas transmisiones y mañana bueno celebraremos aquí el día de las madres con una información a nuestra población muchas gracias agradecimiento también para usted doctor para los corresponsales por sus preguntas y por supuesto para todos los que nos siguen nos vemos en la siguiente conferencia gracias